Señor presidente Oscar Chinchilla, inicia usted un ejercicio político que lo marcará para siempre en su vida pública y privada, que podrá afectar hasta su mismo núcleo familiar. Tengo una filosofía de ver las cosas o si quiere una forma de ser profesional y es la siguiente. Cuando algo termina, como en el caso de Mario Taracena, el que llega en su lugar tiene que ser mucho mejor que el que se fue. Es decir, en su caso, presidente Chinchilla, el pueblo de Guatemala espera supere lo hecho por Taracena. No pretendo que cambie esa forma educada y tranquila que tiene. No, usted no es de gritos ni de ademanes fuertes y nerviosos. Su forma es otra y puede ser igual de efectiva si se da a respetar frente a esos poderes oscuros que a partir del sábado lo tienen en la mira. Esa gente piensa y dice a sus espaldas que el nuevo presidente del Congreso no tiene carácter y que será el muñeco manejable por ellos. Que no tiene poder porque fueron ellos quienes se lo dieron o, como afirman, se lo prestaron por un año mientras esa gente consolida su poder en el organismo legislativo. Hablan muy mal de usted, repito, a sus espaldas, se ríen de su persona y le ponen apodos y lo descalifican. Son de esa gente que de frente le dan la mano, pero cuando se da la vuelta le meten el puñal hasta la empuñadura. Usted sabe que para nadie es un secreto que llegó a este puesto por decisión de Jimmy Morales, que haciendo gala de que su palabra no tiene ya ninguna validez, se metió a negociar con todas las bancadas o más bien le puso zancadía a Taracena, a quien no acepta por su peculiar forma de ser y le dio a usted un regalo que a lo mejor jamás pensó tener, ser el presidente del Congreso. Esto lo pone en una situación difícil porque tendrá que responder a ese compromiso intangible con Morales y la gente de su bancada que están muy felices porque creen, están convencidos que serán ellos los que van a decidir por usted al señalar en sus círculos cercanos que el nuevo presidente del Congreso no controla nada. Le recuerdo un caso similar al suyo, Telma Aldana, puesta como fiscal general del Ministerio Público por los Valdetti y Pérez Molina. Para ellos era una movida genial al poner a alguien que para ambos tenía ese perfil perfecto que hoy sus colegas creen ver en su persona. Pero esa señora se dio cuenta que su compromiso no era con el presidente ni con la vicepresidenta, sino con el país. Y mire usted hoy el resultado. Es una de las mujeres con más prestigio y reconocimiento en Guatemala e incluso a nivel internacional. Podrá irse mañana a su casa, que dejó ya en la historia de este país su nombre en muy alta estima. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Como un monigote de esos poderes nefastos que controlan el hemiciclo parlamentario o como el hombre que tuvo una presidencia digna de recordar al demostrar que su compromiso es con la gente y no con el dinero ni la mafia, menos con los designios nefastos que emana de esas bancadas tan corruptas. O bien desde el Palacio, donde lo que se quiere es consolidar de nuevo a que el Congreso siga en manos de los peores políticos que existen y de los dirigentes de los tres sindicatos, que tan solo se preocupan que nadie se meta con las enormes sumas de dinero que devengan por no hacer nada. La gran mayoría de ellos no hace absolutamente nada. Usted tiene la última palabra, diputado Oscar Chinchilla. Y para finalizar, más que cualquier otra consideración, reflexione qué herencia le dejará a sus hijos, qué lustre le dará ese apellido que usted heredó de su señor padre. Usted tiene la última palabra, señor Chinchilla.